Casi rodaba el esférico de Jordan. Rueda el esférico de Jordan, coloca el primero. Rueda de Susana, pasó por arriba del canasto también en Jordan. Están iguales. Ahora los dos equipos tienen la misma cantidad de pelotas. Se acabó la ventaja dominical. La tenía el equipo azul, pero solamente en la primera ronda de emparejamientos. Falla Jordan, pasa por arriba del canasto. Coloca el segundo, Susana Bundy. Ahora sí, Coloca el segundo. Por la victoria, por la victoria a las dos. Por la victoria, Susana, Susana, Jordan, Susana. ¡Jordan O'Brien! Con un poco de drama. El esférico de Susana iba primero, pero rebotó. Se salió del aro. Se salió del canasto. Y ahora Jordan O'Brien coloca la pizarra, 5 a 3. Arriba el equipo de los famosos, que comienza con el pie derecho. La segunda ronda de emparejamientos y el tiempo de Jordan. 2.26.82. 5 a 3 la pizarra a favor del equipo de los famosos. A continuación, Héctor Perfecto Gómez contra Joicel Barrios. Concentrados, listos. 3, 2, 1. ¡Héctor, dale! Velocidad de los primeros metros para Joicel Barrios. ¡Héctor, dale! Tú eres de ganadores, sumaron puntos en la primera ronda de emparejamientos. ¡A lo tuyo, Héctor! ¡A lo tuyo! ¡A lo tuyo! ¡Cierra los ojos! Caliente, Jantela, caliente. Primero metros. A la derecha, vamos, vamos. Más grande, sí. Ventaja para Joicel Barrios. ¡Más rápido, papi! En su primera pasada, Héctor Perfecto Gómez venció a Frank de la Cruz y le ganó por velocidad en el recorrido. ¡Él! ¡Más excelente! ¡Más excelente! ¡Y también pueden conseguirlos en Tik Tok! ¡Aquí en esa red social pueden buscarnos como Exatron E.E.B.U. ¡También pueden ir a todas las cuentas de TeleMundo Viadri! ¡Exatron! ¡Para tener más información de la competencia más feroz del planeta! ¡Recta final para Joicel Barrios! ¡Ya saben cómo hacerlo! ¡Qué haces! ¡Que quiere meter en la pelea al equipo azul viega... ¡Muy bien! ¡Suscríbete al equipo azul! ¡Vamos, vamos! ¡Perfecto Gómez! ¡Lanza Joicel! ¡Coloca el primero! ¡Coloca el segundo! ¡Lanza perfecto! ¡Lanza Joicel! ¡Joicel! ¡Puntería perfecta! ¡Puntería perfecta para el cubano de las Pregas Nevada! ¡Segundo punto para N! ¡En este juego por la permanencia! ¡Y acerque al equipo azul en el marcador! 5-4, la pizarra... ¡El más rápido hasta el momento! ¡1-10-71! ¡Punto para Jason Barrios!